Hola, mi nombre es Geniuca Mirabal Feria, el Deporte de Levantamiento de Pesas. Y en nombre de las pesas cubanas y el deporte en general, quiero transmitirle un mensaje al pueblo de Matanza. Y es decirle que vestimos de luto en nombre de todos aquellos compañeros que perdieron la vida en ese tránsito accidente. Decirle que tengan plena confianza en las autoridades de nuestro país. Y en nuestro presidente Díaz Canel, que está dando todo lo posible para sacarlos adelante. También decirle que nosotros los atletas lo acompañamos en su dolor. Y decirle desde aquí mucha fuerza Matanza, que si se puede, mucha fe en Dios.